A verlo y nosotros estamos de aquí pues entusiasmadísimos y ya en la recta final de programa aún quedan otra actuación, también muy interesante, también les va a gustar, pero que sepan que esto no se ha acabado todavía. Tenemos que conversar también primero con Jesús Andicoberri que ya está sentado aquí junto a mí, él es el director de marketing e internet de Techcom. Así que vamos a hablar de eso, de las nuevas tecnologías, las aplicaciones, el uso de los teléfonos móviles pues para movernos por la feria de Albacete, nos lo va a explicar todo él con detenimiento. Jesús, tenemos el importante reto de superar lo que acaban de hacer aquí, padre e hijo, y hacer que la gente no se nos marche. Sí, sí, bueno, son dos cosas distintas pero creo que igual de interesantes. Pero igual de interesantes, sí, porque me has estado comentando algo ahí abajo y yo creo que ahí tenemos, mira en imagen a tu compañera que va a estar explicándonos lo que tú nos vas a estar contando aquí. Vienes a explicarnos dos aplicaciones que habéis sacado en Techcom este año de cara a la feria de Albacete, ¿no es así? Sí, bueno, es nuestra colaboración del departamento de internet y nuevas tecnologías en Techcom con lo que es la feria de Albacete y bueno, son dos aplicaciones basadas en los móviles. La primera es una aplicación de realidad aumentada que es lo que se está viendo actualmente en la imagen. Realmente la realidad aumentada es su por poner capas de información sobre una imagen real. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues coger el programa de feria y cargarlo en esta aplicación. De manera que cualquier persona, desde cualquier punto de Albacete, simplemente lo que tiene que hacer es sacar su móvil y empezar a enfocar, por decirlo así. Es importante de los sitios, ¿no? Exactamente. Entonces la aplicación lo que le está diciendo es dónde enfoca, ¿vale? Pues qué es lo que está ocurriendo ahí. Por ejemplo, si estamos enfocando hacia la caseta de los jardinillos, pues nos va a decir el concierto que hay esta noche. Si estamos enfocando hacia la plaza de toros, pues la corrida que hay, dónde están las carpas o, por ejemplo, lo que son los lugares de interés, pues dónde está dentro de la feria, lo que es la policía, todo el tema de sanidad e incluso información tan importante como puede ser dónde están los aseos. Sí, sí, que a veces nos pillas en una urgencia y decimos, a ver para dónde voy. Exactamente. Que no me encuentro. Sí, entonces es tan sencillo. Son aplicaciones que son gratuitas. Realmente lo único que hay que hacer es entrar en tu market, bajar una aplicación que se llama Laya, la instalas y ya buscas lo que es la capa de información de la feria de Albacete. Una vez que la tienes cargada, seleccionas el día y empiezas a apuntar y te está diciendo la programación de ese día. Por ejemplo, se me ocurre, como me comentabas antes, que un caballero puede ir andando por la avenida de los toreros, llegar a la plaza de toros, sacar su móvil, enfocar la fachada y que le aparezca ahí, por ejemplo, cuál es la corrida de hoy, de mañana o la que quiera, la que le interese encontrar. Sí, pero también no hace falta que llegue a la plaza de los toros desde la plaza de Altozano, por poner un ejemplo. Si él enfocase con el móvil hacia la feria, le estaría diciendo todas las capas de información. Y además, si no sabe cómo llegar a la plaza de los toros, tiene una utilidad que le da y sobre el plano de Albacete le marca el recorrido para que pueda llegar, por ejemplo, en este caso, a la plaza de los toros. Vamos, que no tenemos excusa para no venir a la feria. No, desde luego, por lo menos para saber lo que es. Realmente todo este tipo de aplicaciones tienen mucha relación, por ejemplo, con el turismo. Y es lo que se llama de aplicaciones en destino, porque muchas veces hacemos un esfuerzo muy grande con páginas web, para informar de todo lo que hay en Albacete, pero una vez que llega el turista aquí, lo abandonamos. Entonces, este tipo de aplicaciones es para decir, no, una vez que estás aquí en la feria de Albacete, en cualquier momento tú puedes saber lo que está ocurriendo. Y luego hay otra aplicación, también muy interesante, que es para hacer amigos, ¿no? Sí, sí, sí. También, de alguna manera. Bueno, siguiendo con esta línea de móviles y de la feria, lo que hemos hecho es, pues bueno, hemos colaborado con una red social que hay en España, que se acaba de lanzar, que se llama Guateque. Es una red social temática referida a lo que es la noche, la diversión, el ocio, la gente joven. Hemos colaborado con ellos y lo que hemos hecho es geolocalizar todas las carpas de la feria de Albacete, de manera que igual es gratis, tú la instalas, buscas Albacete y, por ejemplo, pues cuando tú llegas a la carpa, a una de ellas, haces check-in y te dice qué amigos tuyos están ahí. Tú puedes hacer fotos, compartirlas, hacer concursos. Es decir, lo que de toda la vida se ha dicho quedamos en el pincho, ¿verdad? Tanta gente, ¿no? Ya no tiene sentido, ¿no? Pues ya no tiene sentido, ¿no? O bueno, puedes llegar al pincho, hacer check-in y decir qué amigos míos están aquí. También todo lo contrario, Jesús, porque me pongo en el caso de que llegues a un sitio y digas no quiero encontrarme a fulanito, no quiero verlo, no quiero verlo, y llegues y digas que está aquí fulanito, media vuelta y para otro sitio, ¿no? También hay gente que me dice, bueno, yo no quiero que me localicen, pues es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es no abrir la aplicación, ¿no? Pero bueno, esto es más, si te das cuenta, relacionado con el ocio, la diversión, pero bueno, son muy divertidas, ¿no? Y entonces tienen más aplicación, lógicamente, entre la gente joven de la noche y de la fiesta. ¿Quién quiera descargarse estas aplicaciones, cómo las localiza, cómo las encuentra? Claro, son gratuitas, ya lo he dicho. Pues dependiendo del tipo de teléfono que tienes, hay como dos market, pues bueno, si tienes el sistema Android, vas. La IAR es la de realidad aumentada, la descargas y la instalas al teléfono y buscas la capa de Feria de Albacete y lo otro es la red social Guateque, que la descargas e igual, pues como estamos viendo ahora, pues la gente sube fotos, las comparte, las opinan, puedes hacer concursos y, pues bueno, dándole ahí, lo que verá la gente también es un listado de todas las carpas de fiesta que hay en la feria. Eso sí que es un modo de universalizar la feria al máximo, ¿no? Desde luego, desde luego es otra manera también de estar aquí y, bueno, también son, estamos investigando y son ejemplos de cómo, bueno, este tipo de aplicaciones que tienen, que la cabe una aplicación empresarial, pero también las tienen para el turismo o para lo que es el ocio. Todo esto responde, me has dicho antes unas sílabas y yo que ando un poco pez en este argot. Solomo. Solomo. Sí, bueno, es, pues bueno, es la tendencia actual en el marketing online y, bueno, son tres palabras, so es social, son aplicaciones sociales, son las redes sociales, aplicaciones donde no hay jerarquía, la gente comparte, opina, recomienda, que están tan de móvil. Local, se refiere a localización, es decir, todo eso, pero yo estoy aquí en la feria, entonces, ¿qué hay para mí aquí en la feria? Me está geolocalizando y móvil, es de los teléfonos móviles, son aplicaciones que se llevan en el smartphone, con lo cual van conmigo todo el día. Esto es una tendencia, ya te digo, en el marketing online, con muchas aplicaciones empresariales y para el comercio, es una aplicación donde tú puedes sacar, hacer check-in y saber, por ejemplo, qué ofertas tienes en los comercios de alrededor, cosas así, pero que también tienen, insisto, una serie de aplicaciones muy interesantes para el ocio y el turismo. Este tipo de cosas hay a mucha gente, empiezo por mí misma, a la que nos puede parecer increíble, algo, vamos, impresionante tener en la mano ahora mismo estas posibilidades. ¿Qué esfuerzo, qué trabajo se esconde detrás de una aplicación como estas dos que nos acabas de enseñar? Bueno, pues lleva sus horas de investigación, sus horas de desarrollo, pero bueno, es parte de nuestra labor ahí, el conocerlas, el desarrollarlas, el aplicarlas y sobre todo el ver qué posibilidades se tiene. Yo sé que ha sido un poco, pues suena ciencia ficción, pero bueno, es una realidad y bueno, igual que digo que hay capas de realidad aumentada con el programa de la Feria Albacete, las hay con todas las ciudades importantes del mundo, es decir, son aplicaciones que poco a poco se van incorporando en nuestra vida diaria. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por tener la capacidad que habéis tenido ahí en TECOM de dar a luz estas dos aplicaciones tan interesantes, no solo para los jóvenes, que sobre todo para ellos, pero también para todo el mundo, que se atreva a manejar esas nuevas tecnologías que están al cabo de la calle. Al cabo de la calle, exactamente. Así que muchísimas gracias y enhorabuena sobre todo por ese trabajo, que tengáis mucho éxito con las dos aplicaciones y que sigan viniendo muchas más. Muy bien y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que la gente las conozca. Nada, no hay de qué. Aquí tenemos que mezclar dos cosas, porque el otro día nos decía el comisario de la policía, cuidado con los dispositivos móviles, que es lo que más se está robando estos días. Pero si es que es necesario venir con el dispositivo móvil a la feria, porque si no estamos perdidos. Así que hay que traerlo, hay que utilizarlo con ese tipo de aplicaciones y luego sobre todo hay que tener ojo siempre, a ver dónde lo guardamos, llevarlo bien guardadito ahí sin que esté muy visible y ser prudente también en ese sentido. Pero a la feria hay que venir con este tipo de cosas que nos hacen disfrutarla al 200% si cabe. Ha sido la conversación interesante con Jesús Andico Berri, es el director de marketing e internet de Teco. Y vamos a despedir casi casi que la noche de su mano, pero falta una actuación espectacular de fin de fiesta. Les dejo con otra gran voz, Santiago Bonilla, adelante. Gracias. 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 Gracias.